... Hoy básicamente lo que hicimos fue una, como dijiste vos, una nueva experiencia, una nueva forma de convocar a la gente para estos temas que son básicamente de preocupación de cada vez más gente, que es el tema tenencia responsable y demás. Nosotros ya tenemos ediciones anteriores hechas en el country, cuando juntamos un poco a la gente con la idea también de seguir insistiendo con estas temáticas que son de importancia. Hoy nos juntamos, de alguna manera nos reunimos, tanto la dirección de turismo como la dirección de contralor, quien es quien tiene responsabilidad sobre la temática en el departamento y apoyando nosotros como siempre, porque es parte de nuestra tarea. Nosotros trabajamos en Atlántida, pero fundamentalmente somos parte de la comunidad y tenemos que entender que como veterinarios debemos insistir con la gente para que entienda cada vez más la importancia de ser responsables a la hora de tener una mascota. Y lo que quisimos hoy fue juntar a la gente, atrayendo con esta exhibición de Agility y con la exhibición del grupo Cazar de rescate, de perros de rescate, atrayéndolos con eso, bueno, insistir con estas temáticas, que la gente comprenda la importancia que tienen las mascotas para la sociedad, pero fundamentalmente la responsabilidad que significa ser propietario de una mascota.